Buenos Aires, Argentina. Gracias 2017. Por todo lo que pasó en este año. Eso, queremos celebrar juntos. Con todos ustedes. Este sábado 23, 23 de diciembre. La cooperativa Linares de Potosí abre sus puertas a partir de las 20 horas. Por primera vez juntos en un gran mano a mano. La más aclamadísima. Laurita Vela y los Águilas del Chalango. Agrupación Somnilcer de Potosí. Hernán Vela. El amorcito de Sucre. Cerramos la noche con Lourdes Puma. Sábado 23, 23 de diciembre. En tu local, sede social. Cooperativa Linares. Villa Rosa Pilar. Calle Ernesto de la Carcova. 2600. Garantiza. Tu promotora. Nuestra promotora. Galaxis Producciones.